¿Qué dices? ¿Qué dices, tío? No puede ser, hombre. ¿En serio? ¿Me vais a poner a bichos aquí en medio? ¿Dónde voy? Es que no sé dónde iba. ¿Dónde coño iba yo, tío? Ah, sí, coño. A la puerta que está justamente aquí, tío, en esta sala. Buah, tío. La tengo peta de bichos ahora, tío. Vale, vamos a ir rápido. A ver si podemos esquivarlo. Estaba aquí atrás la puerta, tío. Cómo en la puta. No, 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 no. Uy, puta. Uy, puta. Uy, puta. Vale. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Vámonos. Vámonos. Vale. Esto tiene ya más, un poquito más de apariencia de laboratorio. ¿Esto que es un observatorio, qué? ¿O un microscopio gigante? O, bueno, tiene más pinta de telescopio, ¿no? Pero, ¿se puede bajar o qué? A mí me se ha grabado en el panel de mandos. Dice, los tres principios básicos de la corporación Umbrella. Vale. Vale, sí, obvia. Obediencia y yo qué sé qué más era. Vamos a verlo. A ver si encontramos el archivo. Esto. Disciplina, obediencia y unidad. Vale. ¿Y se puede poner o algo? Me imagino que habrá que pillar las tablillas esas o algo de por ahí. Estarán por ahí, imagino. Vale. Cerrado. Vaya. Un poco cojonudo. Cojonudo. O sea, que esta sala ahora mismo es para nada, ¿no? Hemos venido aquí para nada. Bueno, para ver lo que había, pero... Ahora mismo eso es para nada. Vale, nos queda por mirar... En el sótano nos queda una puerta ahí que no hemos mirado, ¿eh? ¿Dónde es eso, tío? En la planta 2 también nos queda ahí una puerta. ¿Qué puerta era esa? La de la planta 2. Entonces ya solo nos queda la puerta esta que está de la planta 2, que no sé dónde estaba. Vamos a mirar ahora y... Y después la puerta que hemos... Bueno, el camino que está detrás del cuadro. Lo que nos queda por mirar. A ver, a ver. A ver qué hay por ahí. Es la puerta del agua, tío. La puerta que se abre con la llave del agua, ¿vale? Por ahí no podemos... Por ahí no podemos pasar todavía, entonces. Vale, ya me acuerdo de qué puerta era esa, sí. Pues entonces vamos a ir directamente ya por... Que también había un par de insectos de esos, un par de cucarachas gigantes de esas enlazadas donde estaba la puerta del agua. Pero bueno. En principio vamos a ir por aquí. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué coño es esto, tío? Me vais a poner una puta araña gigante ahora ahí, tío. En serio. Que no paran de convertir en todos los insectos en mutantes. Pues mira, ahora tenemos una araña. Josufi, tío. Tenemos ahora una puta araña. Cualquiera pasa un verano en el TACI de que ver con la de mosquitos que debe haber. Pues imagínate. Mosquitos con el virus T, ¿sabes? Mosquitos gigantes. Te pican una vez y te sucionan los 5 litros o 6 litros de sangre que tengas en el cuerpo. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, niño! ¡No! ¡Vámonos, niño! ¡Vámonos, niño! ¡No, está cerrado! ¡Puta madre! ¡Ya ha un turraza 20 veces! ¡No, chaval! El gore no es el sí. Pues... No sé si hay algún jabalí mutante en toda la saga, la verdad. Hay perros mutantes. Ballenas mutantes. No sé. Ahora mismo. Calamares mutantes también. Hay por ahí algunos. Bueno, calamares no. Era un tío que se transforma como... Le salen como tentáculo. En el 5, ¿no? Creo que era. Y dice, listo de internos del correccional. El manzibán ha fallecido... Fallecido. Conservado como espécimen. Trasladado a los laboratorios. Estos son gente con las que han hecho experimentos. Dice, los individuos trasladados deberán darse de baja en la lista de internos. Vale. ¿Qué pasa por ahí? Hombre, Inmarillo, hombre. Le has dado follow, Inmarillo. Muchas gracias, hombre. Si cosas normales tampoco hay... Qué curioso. Estos programadores, ¿eh? Cosas normales. En Resident Evil, pues... Hombre... No tendría tanta gracia, ¿no? No sé, que te pongan un... Un gatito, un perrito ahí normal. No, pues... No tiene gracia, ¿no? Matarlo, ¿no? Creo que ya es hora de guardar, en verdad, ¿eh? Me parece a mí que sí. Tenemos aquí una hierbecita verde. Tenemos hierba roja en la alcantarilla. También podemos usarla. En vez de usar el... La hierba de veneno. ¿Eh? 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 O sea, me lo marca. Vale, tengo que traerme a Billy, sí o sí. Guapo, mete a Billy... Hostia, mete a Billy por ahí, por todas las arañas. Es una muerte segura. Y ya está. Esto es simplemente para la rejilla, ¿no? Me imagino. A ver. Aquí no hay más nada, ¿no? Esto es simplemente aquí da vueltas en círculo y ya está. Y te mareas, ¿no? Ya está. Por nada. Pues tenemos que traer a Billy, sí o sí. Somos todos aquí muy patriotas, ¿eh? Aquí. Vale. Los tengo en toda la cara. ¡Puf! Tu puta madre. Tu puta madre. Cabrón. Hay una puerta aquí. ¿Dónde coño está la puerta? Vale, que por aquí hay más camino, tío. Ah, pero está cortado por el fuego. ¡No! Me cago en tu... ¡No, tío! Ya me están pillando. Ya me están comiendo vivo, tío. ¿Que me han matado? Pero si estaba... Claro, estaba a dos golpes. Vamos a... Voy a ir con... Bueno, con Billy. A ver. Espérate. Hostia, vamos... Vamos de... Vamos pelado, ¿eh? De munición pelado, tío. Vamos pelado, pelado. 34 años de edad física y 70 y... 70 y pico mentales, ¿no? 73 mentales, joder. No veas, ¿eh? A ver, Billy, sígueme, amigo. Tenía que haber quitado la... La pistola de Billy porque ahora se va a poner a disparar como un desgraciado. A ver, espérate. Y no creo que se ponga a disparar a ti. ¿Cómo se ponía...? ¿Cómo lo pongo en pasivo, tío? Es que no me acuerdo cómo se hacía eso. No me acuerdo de cómo se hacía eso. No me acuerdo de... Uf... ¡Corre, Billy! ¡Billy, corre! Vale, bien, 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 bien. Nos ha salido bien. Nos ha salido bien la jugada, ¿eh? Vale. Ahora había aquí como una especie de ventana. ¿Qué nos contaba esto, tío? Vale, esta es la lista de estas con la que habían hecho... Me imagino que experimento. Aunque pone lista de internos del correccional, pero... Estos aquí han hecho experimento con esta gente. Vale, bien, tenemos aquí hiervecita de puta madre. Mira, para guardapartida también tenemos aquí. Estupendo. ¿Qué le voy a pasar a estas cosillas a Billy? ¿De aquí dentro había algo, tío? Yo no sé si había algún bicho aquí dentro. Creo que no. Creo que solamente era lo de... Lo de la ventana esa y ya está. Sí. Vale. Ya está. Vámonos. Que nos vamos. Sí, sí, sí. Vale. Bueno, quito la cámara, en verdad, para la cinemática corta esta. Bueno. No, que todavía sigue, ¿eh? Pensaba que ya se acababa la cinemática. Pero sigue. Bueno, la he quitado para nada, en verdad. Pero bueno. Vale, que es una sala de tortura, ¿no? Pues muy bien. Ahora me acerco uno de estos, me meto dentro y he tomado por culo. Trampa. Vale, tenemos aquí un documento que nos cuenta sobre el generador. Se cayó un rayo en el generador recién, recién, recientamente. ¿Cómo? ¿Recientamente? Y sigue sin funcionar. Normalmente esta situación no me importaría, pero el equipo de la caldera está en la misma sección. Por eso el equipo se ha debilitado. Probablemente habrá que repararlo una y otra vez. Para salir rápidamente hay que poner el indicador A70. También se debe comprobar que se ha conectado todo a la caldera, ¿vale? Pues aquí, aquí seguimos, loco. Aquí seguimos. Por lo menos hemos avanzado un poquillo, ¿sabes? Vale, hay que poner la caldera A70. Y esto, ¿cómo funciona? Primer interruptor. ¿Arriba? Ah, porque uno... No, es que pone 50 en todo. Es que yo no avanzaría. No, hombre, seguramente sí. Poquito a poco, pero se avanza, hombre. Es que no sé cuánto suma cada uno, tío. Vamos a subirlo también, a ver qué pasa. Vale. Ah, parece que suma un cuarto. No, no, es que cada uno sumara un... Algo distinto, ¿no? Vale, este... Hostia, no, pues entonces no. Entonces si lo bajo, también baja, tío. Vale, este suma muy poquito. Toda la potra, tío. Ha sido todo de potra, loco. Ha sido de potra, tío. Me he quedado en la puta, tío. Hostia, tú, la potra que he tenido, chaval. Vale, pues se nos ha abierto un par de puertas, ¿eh? La puerta que está donde las arañas, creo que es. Y se nos quita el vapor. De puta madre, tío. Pues nada, tres habitaciones... Tres habitaciones... Encima del músculo de un genio. A ver, soy un genio sin darme cuenta, a ver. Joder, tío, nos están aquí vigilando, ¿eh? El Jesucristo, ¿eh? El Jesucristo de la pavosa, ¿eh? Nos está vigilando, tío. Joder, la crisis amnabada, tío. Madre mía, tío. ¿Eso qué es, tío? Un puto mono, tío. ¿Qué? ¿En serio? ¿Mono zombi ahora, tío? No puede ser, ¿verdad? Esto sale en la vida, tío. Pero dime que esto no es un jefe y lo tengo que matar, sí o sí. Porque no tengo munición. Ago, menos más. Que me he caído por un agujero. Que ha salido ahí por arte de magia. No tiene sentido. ¿Vale? ¿Verdad, sinceramente, crees que esto sea la verdadera identidad de ese chico joven? ¡Imposible! Pero si, de alguna manera, es verdad, entonces Umbrella será terminada. ¿Vale? Si la antigua conspiración contra el Dr. Marcus se reveló, la carrera de Spencer será terminada. No me mencionar también. Así que, el tiempo ha llegado a final. ¿Qué vas a hacer? Verás tu... ¿Ya están hablando del Tyrant o...? ¿O de otras distintas de este juego? ¿Vale? 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 En la meantime, algo debe ser hecho con ese chico joven. Como me lembro, la URC se equipa con una herramienta de destructicia en el barato. Lo encontraré, lanzarlo y anhializar la zona para nada más que un volto masivo. Hostia puto, ¿dónde nos hemos quedado colgando, loco? Bueno, por lo menos nos hemos librado del mono-zombio, ¿eh? Algo real. Vale, pues... ¿Dónde estamos ahora? En el sótano 2. Vale, estupendo. Ya está. Bueno, nos está llamando ahora Rebeca. A ver, ¿por dónde cojones voy yo aquí ahora? Imagino que por la sala esto de la... ¿Dónde están las arañas, no? ¿Qué? ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Había otra puerta ahí, creo. No me... No me deis, cabrón. Cabrón. Venga, coi, tío. Que vayan bien ese FSGO, tío. Esa ranker. Vale, aquí hay... Aquí hay munición. Me viene de puta madre. Coge la puta munición. Más munición. Coge toda la que pueda. Toda la que... Toda la que pueda. Tú coge toda la que pueda. Vale. No. Me cago en tu... ¿Qué coño? ¿Qué coño? Cojones. Pensaba que estaba más lejos, tío. ¿Y esto dónde? Y yo... ¡Joder! Nada, nada. Voy por arriba, voy por arriba. Aunque sea más lento, pero... Pero es más seguro. Aunque igual cuando llegue... Ha muerto Rebeca ya... Hace un ratillo, pero bueno. Que se le van a partir los dedos, ¿eh? Allá agarrar. A la pobre. Vamos a ver. Ya voy, Rebequilla. Ya voy. Ya va el minito reventado ahí. Joder, tío. Va a reventarísimo el Billy, tío. ¡No! Que hay más monos aquí. No. No puede ser. No, 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 no. No me lo creo, tío. Me han dado un golpe y no me han matado, ¿eh? Vamos, no me lo creo. No me lo creo, tío. Hostia, pensaba que moría, tío. Digo, hasta aquí hemos llegado. Lo tomo por el culo. Se ha petado todo de monos, tío. Me cago en la puta, loco. Más monos, tío. Corre, corre, Billy. Corre, Billy. Me cago. Tío, ¿qué es? Puto. Qué tensión, loco. No me diga que hay más monos aquí. Por favor, dime que no. Dime que no. Dime que no. Joder. Casi que era mejor el otro camino, creo yo, ¿eh? Vale, podemos pasar por aquí. Vale, bien, bien, bien. Hay más hierbas aquí. Bueno, no me interesan ahora. ¿Qué hay aquí? Se muere, que se muere Rebeca. Se muere Rebeca. Vale, ¿qué pasa aquí? Igual no es ni aquí, pero bueno. No, más monos, más monos, más monos, más monos no, más monos no, por favor. Más monos no, por favor, más monos no, más monos no, más monos no. Más monos no, por Dios. Tío, puta, loco. Dime que no hay más monos, tío. Por favor. Los odio mucho. Una puta araña. Otra puta araña. Cajo en mi puta cara. Joder. Tío, que estoy a un toque, loco. Por Dios, ¿dónde coño es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué? ¿Qué? No, qué. No, 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 no. ¿Qué coño, tío? Aquí no es, tío, ni de coña. No hay nada, tío. ¿Por aquí? ¿Qué hay por aquí? Tío, la Rebeca está muerta ya, coño. Está más muerta ya que el Mortín, ¿no? Que no, tío. La Rebeca está ya muertísima, ¿eh? Y aquí no es, tío. Estoy más perdido por aquí no es. Por aquí no es, tío. Estoy más perdido que perdido, tío. ¿Qué va, tío? Cae por aquí, tío. ¿Hay algo, tío? ¿Qué? ¿Esto qué es? Oh, Dios. Pero. Bueno, yo aquí, yo aquí. ¿Qué dice Josufi, tío? ¿Qué pasa, loco? Es. Cinde. Esis. Brazos. Chufao. No sé qué idioma es ese, Josufi, tío. Lo siento mucho. No entiendo tu idioma, ¿eh? No será eso nórdico, ¿no? Tanto jugar algo de jugar, pues se te ha pegado algo, tío. Munición de Magnum. Hostia, puta. ¿Dónde está la Magnum, tío? ¿Dónde coño está la Magnum? Dame la Magnum. Dame la puta Magnum, tío. O sea, no me den munición de Magnum y después no me den la... La puta Magnum, tío. No me jodas. Esconde esos brazos, chuchis. Te he entendido. Lo que pasa es que... Te he entendido, hombre. Te he entendido. ¿Esto qué es? Pulsar un botón. A mí pulsar botones me gusta. Vamos a pulsar un botón. ¡Eh! Hombre, no sé si es momento de ponerse a hacer un puzzle de esto, ¿eh? No sé yo si es el mejor momento, la verdad. Sinceramente, creo que no. Porque está Rebeca colgando ahí un poco de... De un puto precipicio. Bueno, de una rama o algo de eso. Esto hay que hacerlo con Rebeca. No, es que aquí no es, tío. Yo no sé qué cojones estoy haciendo aquí, tío. Que junto. Bueno, los brazos están escondidos. Están abajo. No se vean en la cámara los brazos, tío. O sea que... Escondidos están. ¡No! Bueno, pues se ve que por ahí no era, creo, ¿eh? O al menos yo no encontró el camino por ahí. Por aquí estaban los bichos, ¿no? Me voy a poner... Con vuestro permiso, un poquillo más cómodo. Me están doliendo el culo. Sí, aquí estaban los bichos, tío. No, pero los bichos estos... O sea... Y yo, estoy aquí, ¿eh? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oh, ya me he dado la taquilla. Mira. Vale, chavales, hasta luego. ¡Ay! Me cago en tu... Me han pegado, me han pegado, me han pegado. Corre, corre. Hijo de puta, hijo de puta. No tienen nuestro permiso. Vuestro permiso no lo tengo, joder. O falla, tío. ¿Por qué, tío? ¿Creéis que esté incómodo? Vale, tío. Pues estoy incómodo. Me pongo así... Haciendo así el pino, tío. Sí, me pongo así el pino. A jugar, tío, sí. Parezco a un golito, tío. Que parece a un golito, tío. Vale. ¡Eh! Aquí hay otra puerta. Aquí hay otra puerta. Estaba escondida, la hija de puta. Joder, era por aquí, tío. Era por aquí. Y me cago en mi cara, tío. Que era por aquí, loco. He dado 300 millones de vueltas, tío. Y tenía la puerta. ¡Hasta la puerta! ¡Hostia puta! ¡Remembe, remembe! Este es Rebeca, over. ¡Rebeca! Este es Enrico. ¿Has conseguido encontrar Colin? ¡Over! ¡Rebeca! ¡Apúntame! No, señor. No lo he encontrado todavía. Voy a continuar a buscar por él, over. Tío, que la ha mentido. ¡Tío! ¡Rebeca! Esto no puede ser, Rebeca. Esto no puede ser. Esto no puede ser. ¡Qué poquito de vergüenza! Necesito saber. Necesito saber la verdad. ¿Habías matado a 23 personas? No te voy a juro. Solo quiero saber la verdad. Hombre, serían, a lo mejor, 23 zombies, ¿no? ¿Qué? ¿Qué es racioso? ¿Qué coño? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Los compañeros eran un poquillo hijo de puta! ¡Los compañeros eran un poquillo! ¿Qué? 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 ¿Eso es correcto? No lo entiendes. Solo tengo dos opciones. O sea, reportar a las marinas y servirle mi sentencia, o seguir corriendo por lo largo que pueda. Y eso es todo. Pues vaya putada loco. Han hecho una putada gorda al pobre Billy, ¿eh? Una putadita gorda, ¿eh? Que se joda el Billy. Vale, voy a... Vale, conseguimos la llave de la taquilla. Lo que no tenemos es munición, ¿eh? Apenas. Sí, me he saltado... Bueno, monos hay por todos lados ahora, ¿eh? Está dominado de monos. O sea, de los monos no me voy a librar. Mira, aquí mismo hay monos. Mira, me cago en mi... Mira, me cago en mi cara, tío. En serio, es que... Joder, loco. Es que salgo por la puerta y me llevo la hostia, tío. Hostia puta, loco. Cuidado, Billy. Me cago en mi cara. No, cuidado Billy, no. Cuidado, Rebeca, coño. Es que... Buah, chaval. Esa, 34. Toma ya. Ya estamos en la mierda otra vez, tío. Al final morimos... Y todo, ¿verdad tú?